¡Ay, ay, ay! ¡En tu corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esther. э, arents, usted, ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién toma este rojo? ¿Quién puede tomar? Se me pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Se me pide seis cervezas, una casa para ti Se me pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Se me pide seis cervezas, una casa para ti Pazos la vida de los niños, amándose tantas reflexiones Nadie sabe cualquier emoción, será el chico que yo tengo Pazos la vida de los niños, amándose tantas reflexiones Nadie sabe cualquier emoción, será el chico que yo tengo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Gracias, Kiki! ¡Muchísimas gracias!